Surge desde la movida desde El Pie en la Mella y Mala Junta, dos organizaciones que se organizaron como para que se recalque este momento. Bueno, están un poco la movida, es con los pañuelos verdes, cada corte del semáforo, con carteles también explicando... Es una intervención artística, pacífica, digamos, lo estamos organizando desde las organizaciones que estamos adentro de lo que sería la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, así como el CISOC, el Foro y demás. Y nada, solamente participar y visibilizando una problemática que consideramos que es una deuda de la democracia, en el cual nos parece que es una lucha que hay que seguir apostando más ahora que entrar en el Congreso y que es para que miles de mujeres dejen de morir, o sea, dejan de pasar por una cuestión moral. Es solo porque hay pibas pobres que se mueren y no pueden acceder a un aborto y tenemos que terminar con eso. El debate va a comenzar allí en Capital y acá la idea es instalar el tema también en todos los ámbitos. Claro, la idea es instalarlo en todas las ciudades que podamos, se está haciendo para nada en el Congreso, también en La Plata, acá y en otras ciudades más, y hacerlo lo más abarcativo posible dando nuestras demandas. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo de la gente, Micaela? Por ahora, por lo que se puede ver, por lo menos en la calle, es bastante buena. Sí, siempre tenemos personas que no están de acuerdo, que pertenecen siempre generalmente a una religión específica, más priorizando lo moral, pero por ahora tenemos buenas respuestas de la gente y eso también es bueno porque a nosotras nos incita más a seguir luchando por esto. Tenemos algunos bocinazos que se sumaban. Exactamente, sí, la gente está, por ahora estamos teniendo buenas respuestas y eso para nosotras es muy bueno. Lo positivo también, respetuosamente, mostrando su postura, con sus carteles, algunos folletos, tampoco cortando la calle, que esto es importante, simplemente van cada corte del semáforo. Sí, sí, es una intervención, como dije en el principio, totalmente pacífica, digamos sin molestar al tránsito ni a la gente, y esto tratar de visibilizar de alguna manera la demanda que tenemos hoy en día con lo que es el aborto. Chicas, ¿hasta qué hora van a estar por acá? Vamos a estar acá un rato más y después seguramente seguiremos para la municipalidad un rato, siguiéndonos, expresando y juntando a la gente que quiera venir.